Música Alzo mi voz a ti señor, vengo a hablarte de esta situación Que estoy pasando, me estoy ahogando, debilitando El desánimo de mi se está apoderando, me está ganando No entiendo, si tu estas conmigo en todo momento Porque sigo sufriendo, me encuentro perdido No se por donde tirar, haga lo que haga Todo me sale mal, si hago sin cosa buena O cosa alegra, si hago una mala Mucho me tiran piedra, el mundo se me ha echado encima Y creo que tu ya ni siquiera me miras Pero algo me dice que todo es mentira Que desde arriba, tu a mi me cuidas Que pase lo que pase, y digan lo que digan Tu estas conmigo, tu estas conmigo Con esta vida tendrás aflicción Pero recuerda que contigo estoy yo Y en esta vida tendrás aflicción Y no recuerda que contigo estoy yo Vale, que tu estas conmigo lo se Pero es que hay veces que no se ni que hacer Los problemas se hacen gigantes Se le unen las dudas y hacen que me achante Y no veas si cuesta tirar pa'lante Me he llevado palo por confiar en el hombre Han pasado cosas que mejor ni las menciones Porque nadie aparta más de mis canciones De gente que aprecio me he llevado de sesiones Y hasta quien desea que yo abandone Si te cuento la verdad He estado a punto de tirar la toalla Y de abandonar Pero tu me has dado fuerza Para luchar Mi pasión por ti me hace continuar Seguir adelante y no mirar atrás Porque en esta vida todo pasará En esta vida tendrás aflicción Y no recuerda que contigo estoy yo En esta vida tendrás aflicción Y no recuerda que contigo estoy yo Ahora recuerdo lo que dice tu palabra Que en el hueco de tu mano tu a mi me guardas Que te entregue toda mi carga Que en ti descanse Pase lo que pase Tu tienes el control de mi vida Que a los problemas siempre tiene una salida Si alguien me lastima tu curas mi herida Y me enseñas a que pongas mi otra mejilla Sin orgullo y sin rencor Me has enseñado a practicar el perdón Aunque a veces casi muero del dolor Pero en fin hay que avanzar, crecer y madurar Lo que importa es hacer tu voluntad Todo lo demás da igual Contigo nada se pierde, todo se gana Aunque llore hoy reiré mañana Si en esta vida tendrás aflicción No recuerda que contigo estoy yo Si en esta vida tendrás aflicción No recuerda que contigo estoy yo Si en esta vida tendrás aflicción No recuerda que contigo estoy yo Si en esta vida tendrás aflicción No recuerda que contigo estoy yo No recuerda que contigo estoy yo Si en esta vida tendrás aflicción No recuerda que contigo estoy yo Si en esta vida tendrás aflicción No recuerda que contigo estoy yo